Saludos mi gente, estamos aquí en el gimnasio Yo les voy a enseñar ahora una rutina de la parte de arriba Una rutina básica Yo con el tiempo he aprendido que no necesitamos hacer tantas pesas arriba Ya que usamos mucho el brazo, hacemos muchas gomitas, muchas pesitas Entonces yo hago lo básico Un ejercicio de pecho, un ejercicio de hombros, un ejercicio de espalda Tú sabes, la ejecución, lo mejor que tú puedas No se lleve mucho del peso, la ejecución con el tiempo, usted va agarrando fuerza y peso Según le vaya dando y siendo consistente, haciendo la rutina Recuérdense que hay que estrecharse bien, antes y después Y le voy a dejar esta rutinita aquí, básica Para que a ustedes les sirva de algo No va a necesitar hacer tanto bíceps ni tríceps Porque estos ejercicios involucran eso Y no queremos fatigar mucho la parte de arriba Usted sabe, usted le da y va ahí Conociendo su cuerpo y va a saber lo que su cuerpo necesita para sentirse bien Todo el mundo es diferente, tú sabes Así que yo les voy a enseñar mi rutina de hoy Que fue la rutina después de pichar Entonces, pendiente Déjenme saber en los comentarios que tal les pareció ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!